¡Suscríbete! 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 Ya les están donando de comer a las palomas pero ya una paloma cagó hasta ahí Miren estos son los regalos que se van a dar en el bautizo del Gonzalito o sea si hubiera querido yo que me bautizaron bueno que no me bautizaran pero que me invitaran un bautizo a mi también pero ya no me van a dejar concursar mira Cordy es para mi fiesta por eso estoy muy contento es para mi fiesta ¡Sí! Muchachas ahora no he tenido tiempo de grabarles sin maquillajes porque ando viniéndome a sembrar miren ¡Hola muchachas! Dile me trajeron a trabajar estas viejas ¡Mira Cordy! Mira Cordy el agua miren muchacha aquí va el agua que riega a las milpas ya nos vamos a venir a vivir aquí muchacha ¿verdad Elia? aquí no vamos a venir a vivir muchachas dile ahorita les vamos a enseñar donde vamos a construir nuestra casa ¿no te quieres venir a vivir aquí? aquí dile voy a sembrar maíz para que mi tía me haga mi totilla ¡ elamos! ya nos 비amos elamos ¡ elamos elamos ni modo muchachas como ando acá en las milpas que les digo en los terrenos se hace lo que se puede con lo que uno tiene y pues ni modo uno como esposa tiene que adaptarse a donde anda el viejo con lo que uno pueda no andarse complicando la existencia luego ya hay mujeres que todo lo quieren fácil que no puedo ni ir a la tienda, que no puedo ni ir acá y mi hermana y yo aunque aquí no hay nada ni que comprar pero caminamos bien harto para ir a comprar cosas aquí pero así nos gusta andar aquí apoyando al viejo y ahorita conseguimos poquito agua a ver si me ven de ahí conseguimos poquito agua y vine a lavar el comal que ya vamos a hacer de comer a ver si me ven de ahí me ponen mola ay creo que ya está mojero y teléfono a ver espérenme buen momento ya muchachos muchachos ya voy a ir a donde les digo que está bien lejos la tienda pero miren ahí se quedan aquellas personas mi hermana mi marido que están construyendo mi casa porque ya les dije que ya me voy a venir a vivir aquí donde no haya nada me voy a quedar aquí a sembrar maíz a ver como me va ahora de sembradora y que me construyan mi casa aquí y les voy a grabar el camino para que vean que está bien lejos y hay unas cuantas casas para allá miren nada más que si o sea aquí a lo mejor hasta en el video se va a ver cerca ¿verdad? pero no si está lejos a donde está es que aquí en estos terrenos este no vive casi gente de hecho casi este hay construcciones pero una por aquí una por allá tal vez ni hay luz ni hay creo que la luz llega hasta aquí hasta donde se alcanza una vez hasta acá adelante esto de aquí pero nada más pero acá donde no esta según va a ser su área verde miren pero ni vienen a regar sus arbolitos nada más que le doy la vuelta a las calles porque un día nos correteó un perro a mi hermana y a mí y ahora le ando dando vuelta a las calles ahorita que ando aquí en esta en este lugar me recuerda mucho cuando íbamos a visitar a mi abuela a mi abuela Sofía porque así cuando íbamos a las milpas de mi de su mamá o sea de mi bisabuela y que nos llevaban allá en el burro y todo eso así cuando voy para allá donde están las milpas ahí esas milpas son de riego y va corriendo el agua y como que el sonidito de esa agua con los piedros me recuerda cuando íbamos a las milpas con mi abuela como ven allá al fondo ya se ve un fraccionamiento ya ese sí es de casas de infonavich hasta allá miren donde se ve esa frutería es donde venimos a comprar las cosas yo vengo con mi bolsa me mandado la coca que no puede faltar ya me quité esa chingadera de cubrebocas que ya me tiene hasta la madre ven que aquí quién chingos voy allá nomás voy yo sola y mi alma y los perros que me van a corretear porque la mera verdad es esta pinche caminadita y traer el hocico tampado como un pinche perro de por sí no tengo una pinche condición que digas cabrón siento que me pinches ahogo un avión que no se alcanza a ver a ver si no se me olvidó la hora de la tienda que luego me vengo con mi hermana pero como ahorita ya va a ser la una que es la hora que los muchachos comen hace mucho calor para traernos al niño caminando y ya no lo cargamos en la carriola pero no le gusta yo digo que porque desconoce y como desconoce no le gusta y para traerlo cargado ahí no está bien pinche pesado y además hace mucho sol y se pone muy rojo de sus cachetes y le dije a mi hermano a lo mejor aquí esperamos voy y vengo rápido si escuchan el viento miren todo eso a mi me recuerda a mi abuela les digo que cuando estaba niña que íbamos a visitarla pues como yo yo siempre viví en la o si en la ciudad porque soy nacida de aquí de Querétaro y fui criada ahí como que en el barrio del Tepetate casi la mayor tiempo posible entonces de niña de muy niña no sé hasta como a los 12 o 13 años viví ahí por el Tepetate mi papá es de ahí del barrio de la Trini mi mamá no mi mamá si es de por acá de un rancho de Lourdes pero pues es como si ni fuera de ahí porque a los 8 años eso ya se vino a la ciudad y ella prácticamente ni vivía allá y a los 15 se casó con mi papá y llegó ahí a esos barrios y digamos que esos son los que la vieron crecer entonces pues yo crecí mi niñez así como en un barrio en el Tepetate ya más adolescente mi papá compró un terreno allá en San Pedro un mártir y ya llegamos a vivir ahí yo creo que nos gustó mucho San Pedro porque los mareados son de ahí y que dijimos de aquí somos entonces ah les digo que ya parezco que a tiemblas acostúmense que así soy yo agarro un hilo y les hago un chal entonces les digo que hasta este ruido del viento me recuerda cuando íbamos a ver a mi abuela Sofía y ella nos llevaba las milpas de su mamá no lo recuerdo al 100% pero escuchar esto es escuchar cuando íbamos en camino con mi abuela Sofía y con su mamá Barbarita tremenda doña Barbarita les he de contario esa no te podía ver a los 12 años ya media gordis como pueden ver verdad porque le decía a mi tocaya ya tus hijas están muy buenas para las chingas estas van a crecer muy daditas para que las riegues a la buena chinga siempre te quería mandar a hacer algo bueno en mi familia tengo que decir que todos hombres y mujeres son muy trabajadores sobre todo por parte de la familia de mi papá tenemos que ver todos salimos muy trabajadores no falta uno que otro que no pero todos somos muy luchones ya llegué ya llegué eh eh Gracias.